Luego de no darse el regreso de Neymar al Barcelona, se han filtrado nuevos detalles del entorno del PSG, donde se vieron golpeados por el deseo del brasileño de abandonar el equipo. De acuerdo al rotativo francés Le Parisien, cuando Ney le informó a Leonardo, el director deportivo del club que quería partir, en Qatar los accionistas del PSG se sintieron humillados. Desde ese momento en la cúpula del equipo parisino ordenaron a Leonardo que Neymar solo se iba si se dejaba más dinero del que costó en 2017, es decir, más de 222 millones de euros. En el reporte se añade que el presidente Al-Qalafi se puso en contacto con los capitanes del equipo para aclararles la situación. Sí, Neymar se puede ir, pero solo si la oferta es enorme, 300 millones. Es la historia de un traspaso imposible. El 13 de agosto, durante la primera reunión entre PSG y Barcelona, los dirigentes ofrecieron a Coutinho y una suma de dinero. Es decir, llegaron casi con las manos vacías, relatan en la publicación. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!